Música Música Sabrosa es la vida del chofer, la del músico y del policía Música Sabrosa es la vida del chofer, la del músico y del policía Porque gozan de la simpatía siempre en el amor de la mujer Música Porque gozan de la simpatía siempre en el amor de la mujer Música Oye, tú la chica Vaya natal, vaya natal Música Música Y asegúrate hoy Ya la gente tiene respeto, ya la gente tiene respeto Como el carro de gasolina, si los médicos se han dispuesto a hacer el bien por nuestra vida Que eso no importa ni interesa, si el enfermo va de completo Después que lleve la cabeza y a los demás se la hacen ellos Que viva la ciencia médica que tenemos hoy en día Y toda aquella cabeza que han estudiado la cirugía Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene 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 Piconcito ¿Y qué trae? Goloncito ¿Cómo? Cachoncita Ajá Uy Viene la vaca Viene la vaca Viene la vaca Viene la vaca Yo soy el toro Vaya Yo soy el toro Vaya 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 Yo soy mayor que mi abuela, yo soy mayor que mi abuela, yo soy mayor que yo Y cuando mi abuela nació ya yo le daba candela Cuando mi abuela nació ya yo le daba candela Tiene la vaca, tiene la vaca Yo soy el solo, yo soy el solo Tiene un taterito, así mi bolsito chiquitico ¡Esa es la mamá! ¡Muy bien! ¡Ey, hey! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Oye, Dios mío! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Rey! ¡Muy bien! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.